Estados Unidos espera el paso al frente de Hillary Clinton. La todavía senadora y miembro de una de las familias más poderosas del Partido Demócrata podría anunciar su candidatura a las presidenciales de 2016 en las próximas horas. El colectivo Ready for Hillary ya recoge apoyos en Internet para la que se postulará a ser la primera presidenta de Estados Unidos. Creo que sería una excelente presidenta, ha dicho Barack Obama. No estoy en la carrera, así que estaré a su lado. Cuando lo anuncie, confió que será muy clara en su visión del país para que este avance, si finalmente lo anuncia. Hillary Clinton perdió la nominación en 2008 precisamente frente a Obama, aunque posteriormente se convirtió en su secretaria de Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!